Este viernes 8 de diciembre, Recope entregó información para que se realice una nueva e importante rebaja en el precio de los combustibles y que se espera aplique para todo el mes de enero. Datos preliminares indican que la rebaja abarcará una disminución en el precio de la gasolina super, que sería de 17 colones, la gasolina regular 58 colones menos y el diésel una rebaja de 75 colones. Ayer entró a regir la rebaja en el precio de los combustibles, pero adicionalmente les traemos otra muy buena noticia. El día de hoy estaremos presentando ante la RECEP nueva información para que tramite otra importante rebaja en el precio de los combustibles. Estamos hablando que esta nueva rebaja podría rondar los 17 colones en la gasolina super, 58 colones menos en el diésel y 75 colones de ahorro en la gasolina regular. Nos alegra esta rebaja porque estamos hablando de que para la famosa cuesta de enero vamos a traer un nuevo alivio al bolsillo de todos ustedes. Ojalá que la RECEP no se atrase de nuevo en el trámite de esta nueva rebaja. En Recope sabemos que nos debemos a ustedes y seguiremos trabajando para hacer nuestro trabajo de la mejor manera y de la forma más eficiente posible. De concretarse esta rebaja para enero, los precios quedarían en 725 colones el litro de super, la gasolina regular 679 colones y el litro de diésel 633 colones. Luego de la entrega de la documentación, ahora le corresponde a la RECEP la aprobación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!